Fujimori libertad, Fujimori no libertad, es un poco la interrogante o el debate que se está generando sobre todo en las redes sociales, en los mundos paralelos. Vamos a conversar sobre la libertad o no del expresidente Alberto Fujimori con nuestro siguiente invitado, Carlos Carocoria, abogado penalista. Carlos, buenas noches, bienvenido a Mundo Paralelos. ¿Qué tal Pancho? Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Hemos escuchado lo que ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional, como decía, en más de una oportunidad ha dicho lo mismo. Caso semejante ha sido, por ejemplo, con el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Sardón, quien estuvo a ir con nosotros, confirmando lo mismo. Semejante opinión ha dado el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. Y en fin, está un poco polarizada la opinión, abogados, constitucionalistas, penalistas, dando su opinión. Y tú tienes una posición distinta a la que hemos escuchado el presidente. Quiero escucharla de tu lado, ¿no? Porque una cosa es verla acá en el Twitter, pero otra cosa es distinta, escucharla de tu boca. Mira, acá tenemos que ver la sucesión de hechos en el tiempo, ¿no? Tenemos por un lado el indulto que se dio en diciembre del 17. Por otro lado, la sentencia del Tribunal Constitucional que se dio el 17 de marzo del año 2022. Y tras ello vinieron dos resoluciones de la Corte Interamericana, de fecha 30 de marzo del 22 y 7 de abril. Dejando sin efecto, suspendiendo la ejecución de este fallo del Tribunal Constitucional. Si era tan claro que el señor Fujimori tenía que ser escarcelado y que lo que ordena la Corte no sirve de nada, ¿por qué no fue escarcelado en abril, mayo, junio del 22 hasta este año? Porque ha tenido que pasar un año y medio. Porque, ojo, que existan pedidos de aclaración que recién han sido resueltos en un año y medio, por la nueva conformación, no significa que la sentencia no se debía ejecutar. Obvio que se tenía que ejecutar. El problema es que hay una colisión de poderes. Y eso es lo que se tiene que enfrentar. Por un lado está el Tribunal Constitucional, que es el órgano más poderoso del Perú, y por otro lado la Corte Interamericana, que como bien dice el presidente, y en eso coincido, el doctor Francisco Morales, no es una cuarta instancia. Y está tomando decisiones respecto a la libertad de una persona. Ojo, la competencia de la Corte Interamericana es solo sobre los estados, no sobre los individuos. Pero, eso lo tiene que decir el TC y lo tiene que marcar con claridad. De hecho, en varias entrevistas el señor Morales ha dicho, si es que llegara nuevamente a nosotros, porque el juez no lo escarcela y hay una impugnación, nosotros lo vamos a decir, claro, todavía no lo han dicho. Y yo creo que en su momento, si esto llega al TC, el TC le tiene que marcar la raya a la Corte Interamericana y decir, señores, ustedes no pueden meterse en temas de libertad personal, eso lo veo yo, porque ustedes tienen competencias sobre los gobiernos, sobre los estados, no sobre los individuos. Ahora, argumentando un poco lo que dicen las partes contrarias, o si tienen que efectivamente no se dio la excarcelación, porque había habido dos pedidos de aclaración en ya febrero, marzo del 2022. Recién, como tú bien dices, han demorado y medio, bueno, es habitual que haya demoras en estos procesos complicados, y se han rechazado los pedidos, por consiguiente, la sentencia del TC tiene el camino limpio para que se ejecute la excarcelación. Sí, claro. Tengamos en cuenta lo siguiente. Según la regulación, los pedidos de aclaración, como son meramente formales, aclarar una fecha, corrijo un número o lo que fuera, no van a la cuestión de fondo. Es por esa razón, y más aún tratándose de un avias corpus, donde está en juego la libertad de una persona, las decisiones son de ejecución inmediata. Se tienen que ejecutar en el acto, por más pedidos de aclaraciones que haya, porque si no, las partes pueden embarrar un proceso pidiendo aclaraciones para impedir la ejecución. Entonces, no es un argumento muy fiable decir que como habían pedidos de aclaración, no se podía ejecutar. Claro que se podía ejecutar desde la perspectiva del TC. No se ejecutó, ¿por qué? Porque salieron estas órdenes de la Corte Interamericana que nadie ha querido enfrentar en los términos que se está haciendo ya ahora, porque el presidente ha dicho, oye, no, vamos a marcar el límite, bueno, que lo hagan, y yo creo que lo tienen que hacer. Lo que dijo el magistrado Morales, el doctor Morales, era que precisamente los pedidos de aclaración impedían la ejecución. Tú dices lo contrario. Yo digo lo contrario radicalmente, porque en toda la jurisprudencia del sistema legal, los pedidos de aclaración, tratándose de temas de libertad, jamás pueden impedir la ejecución de una decisión judicial, o en este caso la impuesta constitucional, que es además el de la máxima instancia que es el tribunal. Recordemos los episodios del año 2022. Sale la sentencia, salen estas dos órdenes de la Corte Interamericana y nadie dijo nada. El Estado dijo, bueno, no ejecuto, hay dos órdenes y nos hemos olvidado del tema hasta este año. Cuando se ha desempolvado a raíz de los pedidos de aclaración. ¿Y qué ha hecho el TC? No tengo nada que aclarar. Es decir, volvemos a lo mismo del 17 de marzo del 22. ¿Están pasando la pelota? Sí, y además le dicen al juez, proceda según sus atribuciones. Oiga, podrían haberle dicho, señor juez, proceda según sus atribuciones porque yo ordeno la libertad y ejecute usted esto. Podrían haber puesto un par de líneas más y creo que no lo han hecho porque ellos mismos no han estado de acuerdo en mayoría. Ya sabemos los dos disidentes cómo han votado, pero los de la mayoría yo creo que no estaban de acuerdo en poner esas líneas adicionales. Justo acá, bueno, en el tuit que pusiste, que se hizo viral, tienes muchos comentarios a favor y algunos en contra. O sea, alguien te hace un comentario, dice, interesante que omitas en tu opinión política. Bueno, vamos a sacar esa parte, ¿no? Lo que menciona es remítase los actuados al juez de ejecución penal de la Vias Corpus a fin de que proceda de acuerdo a sus atribuciones. ¿No es eso en cristiano? Suéltalo. Pancho, muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Los abogados, como dice alguien, no mentimos y no contamos historias. Y te lo digo, ¿por qué? Porque justo esa expresión procede conforme a tus atribuciones, es haz lo que tú creas conveniente. Esa es una muletilla que usamos los abogados, usamos los tribunales. Te remito esto para que tú veas cómo, oye, Pancho, te mando un drive de información para que proceda según tus atribuciones periodistas. Tú dirás A, B o Z. Claro. Y es lo que... Podrían haber puesto una línea, nada más. Una línea diciendo, señor juez, ejecute la sentencia, ordene la libertad. No les costaba nada poner eso si era tan claro. El tema es de que... Bueno, lo han acabado después con sus palabras. Claro, pero eso no es la sentencia. Eso no es un fallo, ¿no? Todo lo que digan en la prensa me parece extraordinario, pero no forma parte de la resolución. Entonces, lo que tenemos como cuestión de fondo es un conflicto de poderes. Este es el TC versus la Corte Interamericana. Sobre la Corte. La sentencia que emite la Corte debe ser sí o sí acatada o funciona a manera de sugerencia. A ver, lo que ha dado la Corte es una orden. Muy bien. Es decir, la Corte no ha dicho, oye, es una sugerencia, es una opinión. Otro tema es si es que en el derecho interno, en este caso el TC o el juez en su caso, deben hacer un examen de constitucionalidad de lo que ha ordenado la Corte. Eso es algo que se hizo, por ejemplo, en Argentina. En Argentina hubo un fallo de un tribunal donde le dijo a la Corte, señores, yo no voy a cumplir lo que ustedes dicen porque ustedes están excediendo en sus funciones. Y de hecho, yo formo parte de un grupo de investigación financiado por la Fundación Conrad de Nau y hemos hecho un montón de publicaciones, varios libros, criticando a la Corte. Yo soy muy crítico con la Corte porque la Corte se pasa de la raya. La Corte tiene poder sobre los estados. Las partes firmantes son los estados, no las personas. Entonces, ¿cómo el señor Fujimori o XYZ puede sufrir como consecuencias de decisiones de la Corte donde ellos no son parte? De hecho, cuando el abogado del señor Fujimori quiso litigar ante la Corte, le dijeron, no, 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 vamos a recibir sus escritos, sus papeles, pero usted no es parte del proceso. Recuerda cuando se estaba evaluando el indulto en el año 2018 y al final solamente participaron los abogados de los deudos y los abogados del Estado peruano. ¿Por qué? Porque las únicas partes son los deudos y el Estado peruano. Nunca dejaron intervenir. Entonces, ¿cómo en términos de debido proceso puede haber un fallo de la Corte, una decisión de la Corte contra quien no es parte del proceso? Pero tú mencionabas este caso de Argentina, vamos a traerlo al caso peruano. ¿Puede el Estado peruano recusarse de la responsabilidad de acatar lo que diga la Corte? ¿Hay una consecuencia en este caso? Porque eso es la discusión en los mundos paralelos. Claro, claro. En el mundo paralelo, en el metaverso, lo que podría suceder es que la Corte Constitucional peruana, si es que el juez no ejecuta y hay una apelación por salto, es decir, ya no vamos a pasar por ninguna instancia previa, sino directamente al TC, el TC va a tener que decir, oiga, juez, usted no está ejecutando porque hay una orden de la Corte y yo voy a tomar la decisión. Usted tiene que ejecutar y yo creo que lo que ordenó la Corte es inconstitucional y la Corte no me puede obligar a hacer algo que vaya en contra de mi derecho interno. Es decir, manifestarse o tomar decisiones sobre la libertad de una persona, en este caso Fujimori, quien no es parte en el proceso interamericano, usted solamente tiene como parte al Estado peruano y cualquier consecuencia contra el Estado la tendrá, pero no contra el individuo. La libertad de las personas la decido yo. Pero tendría que decirlo el Tribunal Constitucional. Evidentemente eso va a generar cierto caos, porque todo el mundo dice, ah, nos vamos de la Corte. Tampoco es así, ¿no? Ya lo dijo la magistrada del Tribunal Constitucional, que estuvo en un foro donde habían hecho un recuento sobre los niveles de cumplimiento y decía que la sentencia del sistema interamericano solo se cumple con un 15%. Claro, porque a veces piden cosas que van más allá de lo que se puede hacer. Todo el mundo sale a decir, no, Fujimori tiene que pedir perdón, tiene que pedir la reparación. En un avias corpus y en la libertad no se discute eso, ni el perdón, ni la reparación, se discute. ¿Cabe su libertad? ¿No cabe su libertad? Entonces ella lo ordenó. Muy bien. Pero tenemos esto del lado que se tiene que zanjar en una decisión o del juez o del propio Tribunal Constitucional en su momento. Sobre la injerencia de la Corte, Natalia Pimo dijo lo siguiente, a ver si coincide eso, lo explicas un poquito en cristiano, porque incluso también suena muy en lenguaje... Aburrido. No aburrido, sino para aquellos con la pericia, tú ya debes entenderlo. Sí. Constitucionalmente, la jurisdicción supranacional en el Perú solo es competente en aquellos casos en los cuales la justicia peruana no haya amparado el derecho reclamado. Por eso considera que no tiene caso el fallo de la Corte en este caso puntual. Sí, claro. Eso significa de que los demandantes, ojo, los demandantes son los deudos, las víctimas de los casos Barrios Santos y La Cantuta. Ellos consideraron que no estaban suficientemente protegidos a nivel del derecho peruano y se fueron a la Corte y ganaron, lo cual dio lugar a los procesos penales, condenas, sanciones. Entonces, lo que está diciendo en buena cuenta es, oye, ellos ya ganaron, ya tienen su fallo, ya tienen su protección, por lo tanto, la Corte no tendría más que decir. Es justamente en la línea de marcar una raya, que es lo que no le gusta a los activistas en tema de derechos humanos. Para ellos, lo que diga la Corte es santa palabra y se tiene que cumplir sin fijarnos si es que es constitucional, si es que no es constitucional, si es que parte o no es la competencia de la Corte. Como te digo, es una discusión muy bonita para los abogados, porque si nosotros, por ejemplo, hacemos un comparativo, Pancho, con el Tribunal Europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también es gran fuente de inspiración para la Corte Interamericana, es muy claro. Ellos sentencian a Estados, ellos no sentencian a individuos. O sea, al Tribunal Europeo no se le ocurriría dictar una sentencia diciendo, oye, tú no puedes liberar Estado español o alemán, tú no puedes darle la libertad a fulano o a mengano, porque ellos no tienen competencia sobre los individuos. Y menos si los individuos no se han podido defender, Justamente vamos a ver un tuit de Carlos Rivera de IDL, quien ha justamente mencionado lo que tú decías, ahí está, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorga al Estado peruano seis días de plazo para que emita un informe sobre el asunto del indulto humanitario concedido al condenado Fujimori. Y le recuerda que está vigente la obligación de abstenerse de liberarlo. A ver, en primera apreciación, esto da a entender que el Perú no es realmente soberano de sí mismo, estamos dependiendo de la injerencia de un orden supranacional. Prácticamente, porque lo que se está diciendo es, oye, está, digamos, estas medidas provisionales, cautelares dictadas el año pasado, se tienen que cumplir, se tienen que acatar, pero claro, ese comentario de él no va en la línea de ver cuál es el límite de la competencia de la Corte. Y seguramente él no lo ha hecho porque estamos acostumbrados a acatar a pie juntillas, a pensar que lo que diga la Corte es mejor que lo que tenemos en el derecho nacional. Y esa es una discusión que está abierta, y sobre todo de límites, ¿no? ¿Hasta dónde la Corte puede llegar? ¿Cuáles son sus límites? Hay libros, artículos escritos, y evidentemente precedentes, como en la Argentina que he mencionado, donde le han dicho a la Corte, hasta acá no más. O sea, tú sentencias a los estados, pero no puedes sentenciar a respecto. ¿Una consecuencia podría haber, en todo caso, si es que se llega a acatar la sentencia del tema constitucional? Si vamos al derecho internacional, evidentemente las consecuencias pueden sonar catastróficas, el cataclismo, el apocalipsis. Te pueden sacar de la OEA, te pueden sancionar, vas a entrar a la lista negra en materia de derechos humanos. Es como decimos los abogados, te meten corriente con ese discurso para que digan, no, eso no lo podemos hacer. Bueno, es un tema también político, ¿no? Hasta donde tú fijas los límites de tu soberanía. Para recapitular, tú acá simplemente estás traduciendo lo que dice el fallo del Tribunal Constitucional, pero sí podría haber una salida, una escarcelación de Alberto Fujimori. Sin duda que sí. Yo creo que eso pasa porque o el juez o nuestra Corte Constitucional sanje los límites frente a la Corte Interamericana. Lo que no se puede hacer es desoír eso, simplemente decir libertad y, oye, tiene que haber una motivación de por qué no le hacemos caso a la Corte. Lo que es el punto central. Muy bien. Carlos Carocoria, abogado penalista, estuvo con nosotros en Mundos Paralelos para conversar acerca de Fujimori. Sí, Fujimori no, libertad o se queda. Todavía no sabemos. Habrá que esperar algunos días más para conocer el futuro del expresidente Alberto Fujimori. Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pancho. ¡Gracias! ¡Gracias!